Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, un canal donde estaremos hablando hoy de lo que viene siendo la canción que sacó Billie Eilish con la Rosalía Esto no va a ser como una reacción como tal, va a ser una opinión, ya que me da la día poner la música, estarla escuchando de nuevo porque ya lo hice Así que si quieres saberla quédate hasta el final para que la sepas, obviamente Actualmente ya tiene más de 40 millones de reproducciones, en su momento, en el momento en que salió, esta canción pues fue muy criticada por una parte Y por otra parte fue muy amada por los fans de estas artistas, pero eso no quita que yo vaya a opinar de forma constructiva o destructiva, no lo sé, vamos a ver Así que comencemos sabiendo un poco sobre ella, ¿Quién es Billie Eilish? Es una cantante pop, que ella pues es muy conocida por hacer sus cosas extravagantes, sus cosas locas Y por cantar hermoso, brutal y por estar... pero eso es otro tema Y la Rosalía también es conocida por tener una voz genial, aunque a mí no me guste mucho, pero ella en su estilo hace mil maravillas Ella últimamente ha estado metida en el género urbano y por eso se ha dado a conocer mucho más Se dio cuenta que allí estaba el Money, comenzó a hacer música, hizo una canción que la pegó, brutal Que allí fue donde se dio a conocer mucho y a partir de ahí pues comenzó a hacer muchas canciones relacionadas con ese género ¿Y qué pasó entonces? Ellas dos decidieron hacer una colaboración Una colaboración donde no sabían realmente qué iba a pasar, pero ya más o menos nos imaginamos No me gusta para nada ¿Qué pasó con esta canción? Muy aburrida, muy ladilla, es como que la hicieron sin ganas Cuando deben de tener un repertorio hasta la madre de música, de músicas por componer, por hacer Entonces, ¿qué sucede? Las personas han catalogado esto como una cagada total Y otros han catalogado esto como una canción de los ángeles, algo brutal A mi parecer realmente no es una buena canción, es una canción que está como Ahí hay personas que la aman, la adoran, la idolatran Porque en ella pues está Billie Eilish cantando nada más y nada menos que en español Y las personas esperaban ver eso, las personas querían ver fuera como fuera a Billie Eilish cantando en español Y eso pues les encanta Aparte de que Billie Eilish cantó en español, la Rosalía cantó como en árabe o algo así Porque parece que no se le entiende nada Quizás ya vayan a venir los haters y comiencen Ay, que no sé qué, vas a decir algo a Rosalía Pero me da igual por qué, es verdad, o sea Ellos pueden decir como decían en los comentarios Ay, pero sí, sí se le entiende Sí, yo le entiendo todo, es hermoso, es brutal Pero por favor, en serio Van a decir que esto se entiende, por favor No estoy diciendo que es una chica que cante mal No estoy diciendo que es una chica que no tiene talento Lo tiene pero por demás Pero en la canción pues Pareciera que Billie Eilish fuera más española que ella Todos tenemos músicos, todos tenemos bandas Todos tenemos algún artista que escuchamos a muerte Que nos gusta, si a veces las cosas mal nos gusta Pero siempre hay que tener como la crítica constructiva De que cuando hacen algo mal hay que decirlo Porque si uno no hace eso Al fin y al cabo no termina creciendo No termina aprendiendo cosas nuevas No termina mejorando Entonces podríamos decir que la canción A mi parecer, en mi opinión Pudo dar más O sea, dejó con ganas de más En una canción donde no lo dieron todo Sino que fue más como para tipo salir del paso Tipo para hacer esa colaboración Los fans de Billie Eilish van a conocer a Rosalía Y los fans de Rosalía van a conocer a Billie Eilish Y allí se forma más dinero Más gente siguiéndonos Y eso es lo que al fin y al cabo ellas quieren No digan si ustedes son del team de Billie Eilish Si son del team de la Rosalía O no les importa su música No les gusta su música Pero déjenme allá en los comentarios Si van a estar criticando Porque seguramente van a haber muchos Que van a estar defendiéndola Háganlo, adelante Métanlo ahí Teclenlo Digan cuál es su opinión Siempre con respeto obviamente Pero cuál es su opinión Con respecto a esta canción Qué les pareció Si fue una canción brutal Si fue una canción que fue realmente una cagada Y el por qué O sea, díganlo Pero digan el por qué Y si ustedes también le entienden esto a Rosalía Síganme en las redes Pronto estaré subiendo más videos como este Suscríbanse como siempre al canal Que ya estamos a poco de los 100 subs Algo que... Espero que la pasen bien Buenas vibras Y nos vemos en un próximo video Chao Chau